Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se complica el paro camionero en el país que lleva ya 23 días. Conductores que no participan de la protesta están denunciando que resultan agredidos por sus propios compañeros. Episodios violentos se han venido presentando en las últimas horas en vías del eje cafetero, mientras que en el Cauca, a quienes están trabajando los paran para obligarlos a deshacerse de su carga como el alimento que requieren miles de aves en el suroccidente del país. Del desabastecimiento que ya afecta a esta región por el paro y de la vaca muerta, que es para el gobernador de Bolívar la firma electrica Aribe, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Así agreben los camioneros a transportadores que no participan del paro. Reportan desabastecimiento de alimentos en Nariño. Altos ejecutivos con millonarios sueldos están evadiendo pagos a la seguridad social. Dos EPS están poniendo en riesgo el sistema de salud, dicen los hospitales. Subastan relojes y joyas de exjefe de las autodefensas para reparar víctimas. Denuncian carrusel de recicladores en Bogotá. Sube a 42 el número de muertos por atentados terroristas en Turquía. Neymar y Douglas Costa encabezan equipo de Brasil a los Juegos Olímpicos. Todo listo para el choque Portugal-Polonia en la Eurocopa. 16 camioneros señalados de vandalismo han sido detenidos por la policía durante los últimos días en Caldas, Nariño y Valle del Cauca, que son las regiones más afectadas por el paro del sector que completa ya 23 días. A esta hora en el Ministerio de Transporte, gobierno nacional y líderes del gremio han vuelto a la mesa. Están negociando para tratar de acordar los términos que permita levantar esta protesta, pero aún hay puntos que resultan muy complejos de acordar. Piedras, palos, tachuelas y hasta lo que aparentemente es un arma blanca. Están usando los camioneros que tornaron la protesta pacífica en actos violentos contra los trabajadores de su mismo gremio que decidieron continuar labores. Hay gente que quiere trabajar y sobre todo el sector avícola es una actividad que no se le puede interrumpir la logística porque estamos hablando de animales vivos que se tienen que transportar todos los días. Uno de los gremios afectados es FENAVI, quien denuncia que sus conductores de camiones en los que transportan las aves y demás productos están siendo atacados en las vías de Caldas. Desde el punto de vista de las pérdidas materiales que han tenido por lo menos la flota de camiones del sector puede llegar a los 300 millones de pesos por vidrios panorámicos rotos, averías en los furgones, llantas pinchadas. La situación empeora en el Valle del Cauca, donde los camioneros impiden el paso a otros transportadores, reteniendo los granos con los que son alimentados las aves. Tenemos traumatismos a la hora de distribuir pollo y huevo en los principales mercados. La flota de camiones de los avicultores está siendo amenazada. FENAVI advierte que en cuatro días no tendrán con qué alimentar los pollos y los productos ya están represados. A esta problemática se suman las restricciones a transporte de carga que hay semanalmente y en los puentes festivos. Por eso FENAVI hizo un llamado al gobierno nacional. Que el puente festivo que viene no haya restricciones a la movilización de carga en Colombia, porque básicamente lo que hace es estrangular aún más la logística en el país. El sector avícola produce todos los días 33 millones de huevos y unas 4.000 toneladas de pollo que según el sector hoy están en riesgo. Pues este paro camionero ha comenzado a generar graves problemas en diferentes regiones del país, particularmente en el departamento de Nariño ya se están reportando desabastecimientos en diferentes municipios de productos de primera necesidad. El paro camionero en Nariño ha provocado que comerciantes de la región no cuenten con materia prima para trabajar y haya escasez de huevos y carne de pollo en las principales centrales de abasto de la ciudad de Pasto. Otra vez los huevos, otra vez los pollitos están siendo afectados porque no tienen cómo movilizar materia prima, insumos para que se pueda hacer todo el manejo que tienen ellos en cuanto a su sector. Para las autoridades departamentales, los efectos del paro de transportadores iniciado hace más de 20 días ya se empiezan a sentir, en especial en el sector comercial de Nariño, el cual registra desabastecimiento de mercancías. Las pérdidas son cuantiosas en los diferentes sectores productivos que dependen del transporte para poder comercializar sus productos. En la frontera con Ecuador está paralizado el transporte de mercancías que ingresan y salen del país. Toneladas de papas se han dejado de movilizar y los despachos de carne hacia diferentes regiones de Nariño están suspendidos por el temor de los conductores de salir a las carreteras. La unidad de gestión pensional y parafiscal puso al descubierto un nuevo caso de evasión en los aportes a la seguridad social. Identificó al menos 3.600 personas que ganan más de 17 millones de pesos al mes, pero están realizando aportes sobre el salario mínimo. En el país se encontraron 4.600 personas que devengan mensualmente más de 17 millones de pesos, pero no pagaban un solo peso por pensión, salud o riesgos laborales. Hay un grupo de personas que vienen devengando 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Les enviamos oficios y comunicaciones persuasivas indicándoles que debían formalizarse en forma inmediata, les damos un plazo perentorio. 3.600 de estas personas acudieron al llamado de la UGPP a comenzar a cotizar, pero se encontraron con una sorpresa. Algunas de estas personas lo que hicieron es se formalizaron, pero no lo hicieron por 25 salarios, empezaron a aportar por un salario mínimo. Si no se ponen al día, estos evasores se exponen a sanciones que aumentarán con el tiempo. El director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, advirtió que dos EPS están poniendo en riesgo el sistema de salud en Colombia debido a la crítica situación financiera que presentan. La crisis del sistema de salud se debe a problemas financieros de atención médica, pero también admite el gobierno que faltó vigilancia en el sector. Tienen que ver con fallas regulatorias. Si nosotros hubiéramos tenido unas buenas normas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la solvencia de las compañías aseguradoras, no estaríamos en lo que hoy estamos. Y es precisamente lo que está alertando el gremio hospitalario, que ven que el sistema de salud puede estar en peligro por dos entidades. Muchos temores sobre el comportamiento de la EPS Sabia Salud en el régimen subsidiado, especialmente en Antioquia. Y aquí en Bogotá, la EPS Capital Salud también acusa unos serios problemas financieros que hacen pensar que si no se toman maniobras que adecúen nuevos recursos, vamos a llegar a una liquidación en el mediano plazo. Comeba es otra de las EPS que preocupa por su situación financiera, pero determinaron que los dineros que entren a la EPS deberán ir directamente a los proveedores y no a sus cuentas privadas. Entre tanto, en Cali, los padres de al menos 200 menores que padecen cáncer denunciaron que la EPS Café Salud no está brindándoles la atención adecuada a estos pequeños. Mariana Hernández solo tiene ocho años. Sufre de un tumor en el tallo del cerebro que la tiene al borde de la muerte. Ella es una de los 200 niños con cáncer que desde hoy no tienen servicio de oncología en la EPS Café Salud de Cali, ya que la especialista en esta área renunció. Terrible, la niña ya no camina, la niña no habla, la niña no come. Terrible. Si todo esto se hubiera hecho tiempo, no hubiéramos llegado a esta circunstancia, mi hija estuviera mejor. Por su parte, el abogado de los padres de familia de los pequeños enfermos señala que jurídicamente la EPS no responde a ninguna medida. Le hemos colocado unas 100 tutelas de los casos que conozco. Los jueces han fallado a favor de los niños con cáncer, pero la realidad es que Café Salud no acata las tutelas. CME intentó hablar con la gerente de la EPS Café Salud en Cali para que explique qué va a pasar con los 200 niños que dependen de la atención en esta clínica, pero no se pronunciaron al respecto. Las familias de los 200 pequeños enfermos realizarán un plantón frente a la clínica Café Salud el próximo viernes para pedirle a la directiva de la institución mejor atención. Lamentable. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció que insistirá en el incremento gradual al impuesto al tabaco y la creación de un nuevo gravamen a las bebidas azucaradas. En Colombia se paga por impuestos un poco más de 700 pesos por cada cajetilla de cigarrillos que se vende. El gobierno quiere que ese gravamen aumente cinco veces. De manera gradual los va aumentando hasta que sean cinco veces los que hoy en día son que nos ubicaría en la mitad del valor de América Latina y eso recaudaría algo así como medio billón de pesos. E insistir en el nuevo impuesto para las gaseosas. La propuesta de los impuestos a las bebidas azucaradas, dos billones de pesos en lo que tenemos hoy en día programado. Propuesta de que los rentistas de capital tengan que contribuir al sistema buscando esa equidad que hoy en día no se tiene. Pero además quieren quitar el tope de 25 salarios mínimos para aportes a salud, pues una persona que gana 90 millones al mes paga lo mismo que una que gana 17 millones. El cálculo del gobierno es recaudar cuatro billones de pesos adicionales para la salud. Migración Colombia otorgó un salvoconducto al empresario panameño Mayer Misrachi, quien recuperó su libertad en Colombia luego de que el gobierno de Panamá desistiera de un pedido de extradición. La libertad de Misrachi tiene enfrentadas ahora a Migración Colombia y al INPEC. Mayer Misrachi es el joven empresario panameño capturado hace seis meses en Cartagena y que fue dejado en libertad la semana pasada y que tiene enfrentados a Migración Colombia y al INPEC. Hoy le otorgaron un salvoconducto mientras se define su refugio, pero su suerte en el país no está definida. ¿Cuándo me van a responder y qué van a responder? Yo no sé, pero estamos esperando y cruzando los dedos que Colombia dé la cara. Misrachi dijo que su excarcelación fue legal y no existieron sobornos, como han asegurado algunas autoridades. Inexistente, yo no tengo que sobornar a alguien con una orden de libertad. Dijo que en Panamá se le han violado sus derechos. Estoy siendo acusado por un crimen que no he cometido, no he sido escuchada una indagatoria, no se me han formulado cargos. El empresario a quien Migración Colombia le concedió un salvoconducto para permanecer de manera temporal en el país negó cualquier vínculo familiar con el expresidente panameño Ricardo Martinelli. Entre tanto, la Fiscalía ya abrió una investigación por la denuncia de migración y serán llamados a declarar en los próximos días el director encargado de la picota, el mayor Fabio Augusto Becerra, y los guardianes que habrían permitido de manera irregular su salida del centro carcelario. La unidad de víctimas subastó joyas, relojes, anillos y otros elementos personales del exjefe paramilitar Ebert Velosa, alias HH. Los recursos serán destinados para la reparación de las víctimas de las autodefensas. Relojes Cartier, Roles, Bulova e incluso algunos otros elementos que aunque no tienen mucho valor monetario, pero sí sentimental para quienes lo portó, como era una medalla y un escapulario del ex paramilitar Ebert Velosa, alias HH, jefe de los bloques Bananero y Calima, fueron subastados por la unidad de víctimas. El más caro de ellos es Tepanec Philippe, de 24 millones de pesos. Lo fundamental aquí es recaudar los recursos que van a lograr pagar las indemnizaciones que han ordenado los jueces en los procesos de justicia y paz a las víctimas del conflicto. La subasta que se llevó a cabo en forma virtual a través de la página del CICE es la primera de varias que realizará la unidad para conseguir los recursos que permitan reparar las víctimas de este ex paramilitar que incluye por lo menos 1.300 inmuebles en todo el país. Desde una medalla de oro que le daban a los que más mataran gente hasta 1.300 hectáreas de palma, de aceite. En la subasta también se vendieron otros relojes importados como este cartier incautado por la Fiscalía Hilarián, cuyo valor oscila entre los 300 mil y los 3 millones de pesos. Bueno, y la Fiscalía capturó a otros 24 integrantes del Clan del Golfo, quienes según las investigaciones están ocupando zonas dedicadas al narcotráfico y que antes dominaban otros grupos armados ilegales. Las 24 personas capturadas tendrán que responder por los cargos de concierto para delinquir, homicidio, porte ilegal de drogas y porte ilegal de armas de fuego. Fueron encontradas armas de largo y corto alcance, marihuana y también dinero en efectivo. Entre los detenidos se encuentran tres cabecillas y un patrullero activo de la Policía Nacional. Este policía colaboraba con la organización y estaba participando, suministrando información de ubicación de las personas que fueron finalmente ultimadas. La Fiscalía advirtió que estas organizaciones buscan el control territorial del narcotráfico. El objetivo es copar los espacios que está dejando las FARC en su desplazamiento hacia las veredas campamentarias y hacia los campamentos. Los capturados fueron presentados ante un juez de garantías. La Fiscalía y la Policía de Cundinamarca adelantaron la captura de 15 integrantes de una organización criminal que operaba en el municipio de Soacha. Se les señala de cometer múltiples homicidios y del tráfico de estupefacientes. Investigadores de la Policía y la Fiscalía lograron determinar que los 17 capturados son presuntos responsables de múltiples crímenes. Se les va a imputar su responsabilidad en 15 homicidios que ocurrieron en los últimos 12 meses en el municipio de Soacha. Esta organización operaba desde hace tres años en el municipio de Soacha. Y esta organización criminal quería tomar el control de nuevos sectores. Las autoridades anunciaron que continuarán los operativos contra estas organizaciones. Continuamos con esa misma intensidad y desde luego ese aporte permanente que hace la institución articulado con las demás instituciones para entregar estos resultados. Los capturados, según la Fiscalía, tendrán que responder por cargos como homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas. Entre tanto, las autoridades desmantelaron una banda de seis hombres que se hacían pasar por agentes de la policía para realizar hurtos a los transportadores que se movilizan por carreteras de Cundinamarca. Los detenidos habrían dado en los últimos años tres grandes golpes por mil millones de pesos y sembraban el terror en las carreteras del departamento de Cundinamarca. Las víctimas, confiadas en que se trataba de la autoridad, eran encañonadas y despojadas de sus pertenencias. Los retenían contra su voluntad, casi pues que es un secuestro. Aparte de eso, pues cometían sobre ellos lesiones personales cuando estos ponían algún tipo de fuerza. Las autoridades buscan a otros dos hombres que lograron huir, pero que tienen circular azul de Interpol. La alcaldía de Bogotá reveló la existencia de un carrusel de falsos recicladores que le cobraban multimillonarias facturas al distrito dentro del esquema de aseo que fue implementado en el año 2012. Se calcula que cada uno cobraba hasta cinco millones de pesos mensuales, argumentando reciclar 44 toneladas de plástico, cartón y vidrio. Una auditoría interna en la Unidad de Servicios Públicos de Bogotá permitió identificar un cartel de falsos recicladores que se habría fraguado desde finales de 2012 para lucrarse con el cambio de esquema de aseo en la ciudad. No estaban cumpliendo su función como reciclador, pero que no obstante se les estaba pagando por un pesaje, pesaje que en últimas no era cierto. Según la investigación, se trataba de obreros, profesores, vigilantes y todo tipo de profesionales que se hicieron pasar por recicladores y dispararon el cobro, que pasó de 8 mil millones de pesos en 2012 a 39 mil millones de pesos en dos años. Se les había pagado entre 3 millones y 6 millones de pesos desde el momento en que empezó todo el tema de aprovechamiento en el Distrito Capital. Mientras un reciclador verdadero se ganaba entre 300 y 500 mil pesos al mes, los del carrusel lograban sueldos 10 veces superiores, lo equivalente a recoger la inaudita cantidad de 44 toneladas mensuales. Son los casos que tiene que investigar la administración y no solo la administración, sino las autoridades. La investigación fue trasladada a la Fiscalía y la Procuraduría. Por su parte, la Procuradora Delegada para la Función Pública, Fanny González, advirtió retrasos en el desmonte del esquema de basuras en la ciudad de Bogotá. También formuló algunas recomendaciones al alcalde Enrique Peñalosa. El Ministerio Público le pidió a través de una carta al alcalde Enrique Peñalosa que se tomen acciones para el desmonte del actual esquema de basuras antes de nueve meses. Estamos esperando que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico verifique si existen los motivos para las áreas de servicio exclusivo, tendrá que hacer ese procedimiento, igualmente deberá estructurar el proceso licitatorio. Dijo que el Censo de la Población de Recicladores de la Administración Petro no corresponde a la realidad. El Censo te determina la remuneración. Si tú estás en el Censo, puedes recibir una remuneración si haces el pesaje del material aprovechable, pero no se tiene ningún control. También hizo otras recomendaciones. Ese programa o ese plan integral de residuos sólidos no ha sido actualizado o modificado por la actual administración. Algunos casos ya están siendo investigados. Los mandatarios de la región Caribe le insistieron al Gobierno Nacional que ofrezca una solución para el mal servicio que presta Electricaribe. El gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, pidió un cambio de operador. Al término de una reunión con el ministro de Minas y Energía y los mandatarios de la región, el gobernador de Bolívar aseguró que Electricaribe en el camino de la solución es una verdadera vaca muerta, refiriéndose a que los compromisos que tiene que cumplir la empresa prestadora de servicio no avanzan. Electricaribe en el camino de la solución es una verdadera vaca muerta. Electricaribe está atravesada en no asumir sus obligaciones y compromisos y eso lleva al traste con la posibilidad de que tengamos el servicio de energía que nos merecemos. Por su parte, el ministro de Minas y Energía insistió en que el Gobierno Nacional ha cumplido sus compromisos en cuanto a inversión con el Plan 5 Caribe, pero Electricaribe no está cumpliendo los suyos. Es absolutamente necesario que las inversiones que la compañía se comprometió a hacer dentro del Plan 5 Caribe se ejecuten. Agregó que pedirá nuevamente a la Superintendencia de Servicios Públicos que supervise y controle para que la compañía cumpla con las obligaciones que adquirió tanto con los usuarios como con el Gobierno Nacional. El precio del dólar se desplomó, la divisa perdió 89 pesos en la jornada de hoy. Indicadores económicos del día en CMY7PM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.916 pesos con 15 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.880 pesos y la venden en 2.940 pesos. Un euro cuesta 3.315 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 44 centavos. El azúcar se transó en 21,06 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 49 dólares con 53 centavos. Una acción de Ecopetro cuesta 1.395 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,63% a 1.311 puntos. La acción de Odinza fue la que más subió con una valorización de 4,65% a 9.000 pesos. La acción de Preferencia de la Vianca fue la que más cayó con una pérdida de 2,18% a 2.240 pesos. A continuación Paula Viloria y CMI en línea. En nuestro país la fiebre del fútbol es tan grande que se extiende incluso hasta la robótica. A continuación les mostramos unos robots desarrollados aquí en Colombia que son capaces de jugar fútbol. En este equipo se pueden encontrar jugadores de la talla de James Rodríguez y Lionel Messi. Sus creadores forman un grupo de desarrollo robótico colombiano que representará a la selección tricolor en el campeonato mundial de fútbol robótico que se realizará mañana en Alemania. Los robots que nosotros tenemos son totalmente autónomos. No quiere decir que ningún humano los maneja sino que por sus algoritmos de inteligencia artificial ellos toman sus propias decisiones. Se trata de inteligencia artificial, una tecnología con la que esperan que algún día un equipo de robots humanoides más grandes que estos le gane al campeón mundial de la FIFA. Como ocurrió en 1996 cuando la supercomputadora Deep Blue venció al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov. El proyecto que pertenece a la Universidad Santo Tomás sirve como semillero para niños y jóvenes. A través de la tecnología nosotros también colaboramos con eso yendo a los colegios de aquí de Bogotá y acercando a los niños a algunas plataformas robóticas que nosotros tenemos. En el caso específico de una silla de ruedas inteligente en la cual la persona mediante ya sea pensamiento o movimiento de las retinas, eso ya sería con visión artificial, pueda dirigir esta silla de ruedas hacia el lugar que quiera. La selección tricolor de robots se enfrentará mañana a 20 equipos de 12 universidades de diferentes partes del mundo. El año pasado ocupó el cuarto puesto y este año espera ocupar el primer lugar. ¡Feliz noche! Nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros a las 8 y 30, más información y a las 9 y 30 se medirá. Nos espero a las 8 y media, feliz noche. Chao. 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 Chao.